La campaña navideña le ha servido a Sofía para conseguir este trabajo que tiene asegurado de momento hasta finales de enero. Un par de meses aquí en la tienda y si todo sale bien, pues poder llegar a un contrato fijo. Que continúe o no, todavía no está claro. Según su encargada, ahora está de prueba. Que si realmente sigue funcionando igual de bien, pues se le podrá hacer un contrato prolongado. Es una situación vulnerable para Sofía, algo que contrasta con las palabras del ministro de Economía, quien aseguró que el miedo a perder el trabajo se ha perdido, que hoy la ministra de Empleo ha compartido. Hay más confianza en encontrar un empleo en los próximos meses de la que había cuando llegamos al gobierno en el año 2011. Lo que sí nos muestran los datos es que en 2014 se ha producido la mayor bajada de desempleo desde 2007. Se reducen más de 253.000 personas y es el mayor descenso desde 1998. Satisfacción, la verdad. Por fin hay lugar para mí. Además, en este 2014 se ha creado empleo por primera vez desde que empezó la crisis. Hay más de 415.000 afiliados a la Seguridad Social, aunque según la oposición los contratos no son buenos. Un empleo que yo me atrevería a decir que es ultratemporal. ¿Por qué? Porque la duración media de los contratos de trabajo del último año es de 54 días. Los datos nos muestran que el 42% de los contratos indefinidos son por horas. Pasa lo mismo con el 30% de los contratos temporales, que este diciembre suponen el 92% de los contratos firmados. Ha aumentado la temporalidad, el tiempo parcial de carácter involuntario y el subempleo. Con estas cifras España cuenta ahora con casi 4 millones y medio de parados.